El sol y la playa se convierten en el plan ideal para las vacaciones de verano. Son muchos los que prefieren pasar esas horas en la arena de la mano de un buen libro. Para ello vuelve la biblioplaya a la zona del Palmeral hasta el próximo 30 de septiembre. La playa se convierte en el mejor aliado para la lectura en verano. Por eso, como cada año, el ayuntamiento habilita esta biblioplaya en el paseo marítimo, para fomentar sobre todo la lectura, especialmente entre los más pequeños. Creo que hasta mejor que otro año, porque yo creo que la gente lo pilla con ganas. Después del año pasado no podemos ponernos y este año, aunque sea un poquito tarde, ya estamos aquí. Y la verdad es que todavía estamos colocando libros y ya se nota que la gente nos echaba de menos. Así es como las nuevas tecnologías hacen paso, dificultando así la lectura entre los más pequeños. Siempre es normal, los tiempos cambian y los que nacen ya, como yo digo, con la tecnología en las manos, es difícil hacerles sentir lo que es un libro, un papel. Pero bueno, a la gente de 30 para arriba todavía le encanta el papel y vienen a llevarse su libro para leer en la playa. Este puesto lúdico, además de la venta de libros, ofrece un servicio de préstamo. Y como para gustos colores, son diversos los géneros por los que optan sus lectores. Tenemos las dos opciones, el que quiera comprarlo puede comprarlo, pues son precios económicos, son siempre de saldo, son precios muy baratos. Y luego damos la opción de préstamo. Es decir, el funcionamiento es muy sencillo. El que quiera venir cuando venga a la playa a leer, pues coge el libro que quiere llevarse, deja en señal el precio que marca y luego cuando lo devuelva le devuelven la señal. A la gente le gusta mucho los clásicos y luego en novelas hay de todos los géneros. Hay gente que se lleva romántica, histórica, novela negra. Por lo que además de acercar la magia de los libros almerienses y turistas, para atraer a todos los públicos, los viernes se realiza una firma de autores de la tierra y los sábados están amenizados por cuentacuentos a partir de las 9 de la noche.